Ya desde tiempos antiguos, los Illuminati, la secta que controla el mundo, ordenaron a sus presidentes norteamericanos, desde Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, hasta el día de hoy con el actual presidente Joe Biden, la misión de estos presidentes era dejar entrar a los mexicanos de manera ilegal a los Estados Unidos, así que los policías de la frontera dejaban pasar a los mexicanos, hoy en día la raza que más abunda en Estados Unidos son los mexicanos, habiendo 38.5 millones de mexicanos, esto se trata de una conspiración y hoy en día el presidente más loco y maligno que pudo haber tenido México, una persona enferma mental y que se crea una especie de superhéroe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también fue elegido por los Illuminati, ahora tiene el poder y lo que va a hacer es que les lavará el cerebro a los mexicanos para que hagan un ataque adentro de Estados Unidos, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los estadounidenses paguen por todos los desprecios que le han hecho a México y de esta manera también vengarse por el territorio que los Estados Unidos le robó en el pasado a México y finalmente el presidente AMLO adueñándose del país de Estados Unidos, lo que haría que casi todo el pueblo de México lo viera como un héroe que le dio su merecido a los Estados Unidos, lo que haría que el presidente AMLO fuera reelegido, pero esta vez definitivamente y sería una especie de Dios al que todos tendrían que adorar, teniendo en cuenta que cada vez hay más latinos en los Estados Unidos, estos se les unirían a los mexicanos para ayudar a sacar a todos los civiles norteamericanos, se formaría un ejército de razas latinas que se volvería mexicano, el presidente AMLO dará las órdenes de expulsar a los norteamericanos como castigo impuesto por el ejército latino, ellos tendrían que ser llevados en helicópteros y barcos a Groenlandia, donde serían abandonados para caminar largos y fríos, dolorosos caminos por los hielos, donde miles de americanos morirían, para esos momentos ya el presidente AMLO AMLO estaría en su oficina riéndose de los norteamericanos, el presidente Biden sería arrestado por los militares mexicanos y el presidente AMLO lo haría su esclavo, crearía una especie de reality show televisivo para que toda la gente mexicana lo viera, en donde el presidente Biden tendría que superar las pruebas del programa para no ser golpeado y atormentado, así es como AMLO sería ya el dueño tanto de México como de Estados Unidos y el presidente AMLO habría logrado concretar su venganza.